o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando el monitor parpadea continuamente o sea pareciera que se apagara y encendiera a la vez pero tu computadora sigue funcionando sin ningún problema bueno este problema lo tenía yo en mi computadora entonces estuve averiguando por allí algunos vídeos y ninguno de ellos habló sobre este tema ninguno de ellos dio esta solución la cual voy a decirles deben tener esta aplicación en su computador core ten lo ejecutamos y aquí como estamos observando nos aparecen todos los núcleos que tienen nuestra computadora todo que pasa acá donde dice el núcleo 0 1 2 3 bueno aquí le aparece en los grados centígrados que tiene el procesador o sea la temperatura que tiene el procesador que pasaba cuando a mí me llegaba esto al 100% casi todos estos datos empezaba con el problema del monitor ya que la temperatura llegaba a su límite entonces que hice yo más o menos para resolver esto busque esta aplicación que se llama msi afterburner entonces lo que hice fue colocar estos opciones o datos los coloque así tal como están observando que hace esta parte bueno de colocar más o menos o de configurar los fan cooler de tu computadora para que así no permita que el procesador se recaliente tanto entonces qué vas a hacer tú tú vas a ir moviendo todos estos datos pero sin pasarlo por lo menos de 85 por ciento acá en power limit y en temperatura límite que no pase de 80 por ciento ok entonces tú vas a ir moviendo estos datos hasta que en la aplicación core tank haya bajado estos grados centígrados ok ustedes deben jugar con estas dos aplicaciones y que por supuesto aquí en la temperatura tengo una temperatura no tan alta porque también puede ser eso que hace que el monitor parpadee ya se apague se prenda entonces de esta manera he solucionado este problema la segunda solución que yo les recomiendo hacer es cambiar la pasta térmica así como están escuchando cambia la pasta térmica porque puede ser que ya está seca ya está vieja y por ende no va a estar haciendo su función que es mantener la temperatura adecuada de tu procesador y por eso yo les digo que hagan eso lo que les estoy diciendo así que mis amigos por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió para tratar de ayudarte por medio de otros vídeos o por medio de un comentario estaré leyendo los a cada uno de ustedes por favor apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter está en alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego